Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil fue hacer para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Tú sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta me impide reclamar Lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte a mi lado Vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Y es muy triste vivir sin su amor Dios, te vas, no sé qué hacer